El álbum lo va a tomar el conjunto de Peñarol, Joaquín Piquerés se prepara para sacar, está para devolver la pelota a Peñarol, 41 minutos, van a haber varios de descuento, ya les digo, por lo menos 5, la pelota la sacó Piquerés, envió el útil para Máximo Alonso, Trastavilla cae, forcejea Canovio, la encontró Canovio, adelantó la pelota, la vuelve a ganar el Torque, rechazando el útil Joaquín Pereira, de Joaquín Pereira va para la posición de Darío Pereira, los Pereiras se combinaron y escaparon los dos, tocaron por el sector izquierdo donde está Allende, Marca firme Piquerés, logró quitar, de Piquerés va para Canovio, ataca, siguió, soltó para Piquerés, puede venir, entra Piquerés, peligroso, centro, atrás Canovio, la tomó Nahuel Pan, va a tirar, gol, 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 despeñaron el villano, Ariel Nahuel Pan, la acaba de encontrar en el área ajena, Nadie pudo definir anteriormente hasta que apareció Nahuel Pan, parece mentira, poquitos minutos en la cancha, pero goles importantes para el villano, Ariel Nahuel Pan al minuto 42 de este segundo tiempo, decreta el tanto, pidió esta semana una oportunidad en Peñarol por su conducta, le dieron el sí y comienza a responder con goles Ariel Nahuel Pan, autor del tanto, Peñarol uno, torque cero, emocionante partido en el Francini. En su salsa, revolviendo como le gusta al argentino, en la jugada que le quedó para él, empujó, acomodó, cuerpeó y punteó la pelota, Peñarol gana en la hora. Está tocado para hacer goles en 15 minutos cuando lo ponen allí en el Estadio Centenario cuando entró en el Clásico y ahora gana un partido polémico con el gol de Nahuel Pan.